El rey Felipe VI ha presidido el acto central que conmemora el 50 aniversario del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Recibido por el ministro de Defensa, Felipe VI ha pasado revista a una compañía mixta de los tres ejércitos, que le rindió los honores de ordenanza. Ya en el aula magna, el acto ha comenzado con la proyección de un vídeo sobre los 50 años de la historia del centro, en el que Morenés lo define como un gesto de modernidad de nuestras fuerzas armadas. La ceremonia ha contado con la presencia, entre otras personalidades, de Javier Solana, quien ha impartido una conferencia sobre seguridad, interdependencia y responsabilidad. Pero esa etapa terminó casi antes de que nos diéramos cuenta. La llegada de la crisis de 2008 aceleró la transferencia de poder de la manera que lo estamos viendo de Occidente a Oriente. Es la primera vez que don Felipe visita el CSD en Comorrey. Con su presencia ha puesto fin a las actividades que durante 2014 han resaltado la trayectoria de esta institución, galardonada con el Premio a la Excelencia en Educación sobre Seguridad y Defensa.